Bueno, hey, buenas tardes. ¿Cómo están todos, Stonegate? Buenos días. ¿Cómo están, Stonegate? Me da gusto estar con ustedes. Este va a ser mi última semana de estar con ustedes. Como la semana que entra, vamos a salir de nuestro edificio en Odessa. Vamos a salir de un Bonham y entrar a nuestro siguiente edificio nuevo. Sí, estoy contento. La siguiente semana van a tener a Patrick. Va a estar aquí con ustedes. Y yo voy a estar en Odessa mientras terminamos. Y saliendo de Bonham. Ha sido unos increíbles tres años, tres años difíciles, tres años donde le preguntas a Dios, ¿qué estamos haciendo aquí en una escuela olorosa? Y Dios continúa mostrando su fidelidad todo este tiempo. Hemos crecido tanto estos últimos tres años que ahora es increíble ver y decir, ¡guau! Estamos a punto de salir de este edificio y entrar a nuestro propio edificio. Estamos en una etapa donde todo está ya casi listo. Y aún mientras estamos hablando, vamos a sacar nuestro sonido de Bonham y llevarlo. Y poniéndolo en el edificio nuevo. Es emocionante. Perdón, perdón, perdón. Estoy intentando pensar en la dirección correcta. Creo que es de esta manera. Cuando nos fuimos de Abel y cruzamos por este lado, al menos, si no... Si estás en Odessa, no caminamos tanto porque todos se morirían. Esa sería una travesía. Así que vamos a manejar hasta ver nuestro edificio, calle 23, y que todas las personas puedan ver lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo. Están bienvenidos para ser parte de esto también. Si no están aquí en ese domingo o si son de Odessa, estén con nosotros la semana que entra para que vean lo que está sucediendo en ese edificio. Van a encontrar muchas cosas. Todavía no están terminadas. Todavía nos faltan algunas semanas. Estamos apurándonos para tener todo listo para nuestra apertura el 30 y luego el 30 de agosto para la comunidad. Estamos emocionados. Esperamos que los puedan disfrutar. No estén con nosotros si no están aquí. Vamos a brincar hasta el día de hoy. Vamos a continuar con nuestros Salmos. Ahora vamos a ir a Salmo 37. Salmo 37 va a ser, creo, un capítulo bueno para algunos de nosotros en este salón que hemos estado, en temporadas en particular, vamos a empezar con Salmo 37, que está hablando de preocuparse y tener envidia. En la última semana probablemente he tenido más conversaciones acerca de esta situación de tener miedo o encontrándome en una etapa de descontentamiento más que he tenido en un tiempo. Y me encuentro en esta temporada también en ciertas cosas. Así que honestamente, donde empecé a estudiar y empezar a ver el Salmo 37, realmente sentí que este capítulo en particular iba a ser uno muy bueno para nosotros para ver lo que Dios nos habla en su palabra. Así que mientras llegan a Salmo 37, vamos a hacer mucho como lo hicimos la semana pasada. Vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en cuatro o cinco versos. Y va a Salmo 37, uno, Salmo 37, tres a cinco. Así que vamos a entrar. Tenemos mucho que cubrir. Estoy emocionado por estar con ustedes al día de hoy. Vamos a Salmo 37, verso uno. Esto es lo que dice Salmo 37, uno. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Voy a decirlo otra vez. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Hemos hablado de muchos de nuestros Salmos de sabiduría, vamos a ver esto, de la persona bendecida y la persona malvada. En este particular empieza a hablar, no te irrites, no envidies a los que son malos o que están haciendo cosas malas. Y creo que es tan interesante para el escritor que nos esté diciendo que no tengamos envidia y que no nos irritemos porque creo que en cierto nivel, si voy a ser honesto con ustedes, creo que estas dos palabras son probablemente algunas de las emociones más comunes que tú y yo sentimos en nuestras vidas diarias, en nuestras vidas en general. Voy a explicarlo un poco más. Yo creo, y yo lo veo en mi propia vida, es nada más Jeff Turner que lo ve en cuanto a las Escrituras. Muchas veces cuando yo encuentro descontento en mi vida, o estoy molesto acerca de donde Dios me tiene, o en cuanto a cualquier cosa, puede ser familia, relación, finanzas, lo que sea. Normalmente viene de mí que estoy irritado, o preocupado, o envidiando lo que está sucediendo en tu vida o en la vida de alguien más alrededor de mí, y yo quisiera tener eso para mí mismo. Veo las situaciones de otras personas, veo la vida de otras personas, veo lo que ellos tienen, lo que ellos no tienen. Estaba jugando con una persona esta semana y le dije que usé esta ilustración la semana pasada, cerca de las trocas en la calle 42. Dije que había verdad en eso, porque honestamente hay cosas en mi vida donde me encuentro irritado, envidiando, preocupado, y creo que esto es algo que todos atravesamos. En el texto aquí habla acerca de irritarse o envidiar a personas que hacen maldades o injusticias. Creo que hay un cierto aspecto de nuestras vidas que vemos que está sucediendo mal y nos preguntamos, ¿por qué está sucediendo eso? Ellos les están yendo bien y yo todavía tengo esto, pero creo que hay una proporción igual como tú y yo vivimos. Y todavía nos preguntamos, si no es una persona mala que está recibiendo lo que merecen algo adentro de nosotros, todavía batallamos con descontento. Y todavía batallamos con preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy luchando yo con esto? ¿Por qué tengo que tener yo eso y veo otras personas que tienen esto? Y lo que sea, les garantizo que alguien en este salón en algún momento en esta temporada le ha preguntado a Dios por qué. Yo creo que hasta le pregunté a Dios ayer por qué, de muchas cosas. Y creo que esta es una condición natural del hombre que tenemos que someter y poner delante de Dios, porque si no lo hacemos, yo creo que va internamente a convertirse en veneno en nuestras almas. Se va a convertir en veneno en cómo vemos la vida. Nosotros estamos constantemente preguntando a Dios por qué, porque estamos preocupándonos, irritándonos constantemente. Y se convierte en este deterioro de nuestra alma. Y creo que el escritor aquí, quien es David, va a pasar tiempo dándonos, voy a llamar, el antídoto, la cura, para envidia e irritación. Probablemente pudiera pasar 30 minutos hablando de por qué nos preocupamos y por qué nos irritamos. Pero la realidad es que yo me imaginaría que todos en este salón en algún momento han tenido preocupación o envidia en sus almas, o de preguntarse por qué estoy atravesando esto, por qué estoy aquí y quisiera estar allá. ¿Por qué estoy soltero? ¿Por qué no estoy soltero? ¿Por qué? Y pueden listar lo que es y todos hemos atravesado eso y todos en algún punto vamos a atravesarlo otra vez. Entonces creo que esto es poderoso, porque también pienso que cuando ven las escrituras y ven más o menos cuando fue escrito este salón, fue escrito alrededor de los últimos años de David. Así que si pueden imaginarse un David más grande, más grande en edad, hablándole a personas que van a ver estas palabras y pensar, yo quiero hablar contigo como Dios me habla conmigo. No te preocupes y no envidies, no te irrites. Y aquí está el antídoto y la cura para irritación, preocupación y tener envidia en sus vidas. Quiero que vayan a Salmo 37, verso 3. Y van a ser como cuatro o cinco piezas que vamos a ver, que yo creo que si nos tomamos para nuestras vidas va a empezar a ser el solvente en nuestras almas que a veces duele. Y Salmo 37, verso 3, dice esto. Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Esta primera parte es cuando el escritor aquí está hablando de la confiar en Dios y hacer el bien. También escribí esto, puse confiar, confiar es creer que Dios es bueno y lo que Él dice es bueno. Confiar en Dios es creer que Dios es bueno y creer lo que Él dice es bueno. ¿Por qué es importante esto en cuanto a ser el antídoto de irritación, de preocupación y de envidia? Porque en algún nivel, si Dios te dice, yo he provisto todo lo que tú necesitabas. Si Dios nos dice que no envidiemos a nuestros vecinos, si Dios dice, y te preocupes en lo que te pones, en lo que comes, porque aún los pájaros están vestidos, ellos comen. No te preocupes porque si nosotros confiamos en lo que Dios dice, vamos a estar contentos en Él y confiar en lo que Él dice en vez de preocuparnos afuera de nosotros mismos. Él dice confiar en Él y hacer el bien. Lo que me dice es que tengo que creer lo que Dios dice que es bueno y creer lo que Él es bueno. Esto va a continuar a seguir después en este capítulo, pero creo que para la mayoría de nosotros todavía no tenemos una vista de un Dios que podemos confiar. Todavía creo que muchos de nosotros cuando creemos, pensamos en Dios, pensamos en el policía cósmico que se siente en el cielo y que nos va a mandar un trueno cuando nos portamos mal y cuando te portas bien, nos va a poner feliz. Creo que tratamos a Dios como que está en el cielo y tiene este descontento hacia ti. Entonces, tengo que vivir mi vida bien, porque Dios está siempre viéndome así, viéndome así como que más. Te vale portarte bien. Así es como muchos de nosotros vemos a Dios. No puede ser confiado porque no veo. Ha sido todas estas cosas malas alrededor de mí, entonces me vale no portarme mal porque si no, ¿qué significa? Me estoy portando mal. Y esto es lo más lejos de la verdad, la verdad dice, es que Dios nos dio libertad, Dios nos dio amor, Dios nos creó y para poder tener una relación de amor con Él. Pero por nuestro propio pecado, por nuestros propios juicios, ponemos todo eso sobre nosotros mismos. Y Dios está para redimir la historia, Él está en el acto de traerte paz y amor a través de su Hijo Jesús. Pero solo sucede cuando tú empiezas a confiar lo que Dios dice. Confianza muchas veces, y pensé en esto, confianza puede ser comparada con usar lentes correctivos si no ves bien. Cuando yo estaba como en quinto grado, estuve en una clase en Snyder, y por cualquier razón, todos los que estaban populares usaban lentes. Y yo no tenía lentes. Y yo quería ser popular. Decía, no, no quería lentes. Y yo todavía no uso lentes, necesito ponerme lentes. Pero estaba en el cuarto o quinto grado. Y convencí a mi mamá, por favor, no veo bien el pizarro. Bueno, ¿por qué no te sientas más cerca? Bueno, no funcionan así que fuimos con el doctor. Y me hicieron hacer todas las pruebas de ojos. Y yo no sé cómo mentir, estoy tratando. Sí, no veo eso. Y el doctor me dilata los ojos. Estoy rogando a mi mamá, mis ojos me duelen. Y el doctor habla con mi mamá. Mi mamá regresa con esa mirada. Y el doctor dice, Voy a pedirles que veas esta foto, tengo unos lentes para ti, no te preocupes. Estos no son los que te vamos a dar, pero te van a ir a ver. Me los puse y eran como los de 99 centavos. Y me los puse y dije, ¡Oh, doctor, puedo ver! Y en ese punto, Traté de mentir a mi mamá, pero no me creyó. Traté tanto de usar lentes. Y hablando de lentes, mi abuelo antes de dormir ponía sus lentes en una mesa. Cuando dormía con mis abuelos y yo iba y me los ponía. Yo quería ser como mi abuelo. Cuando me los puse, eran bifocales. Y era como ver en dos dimensiones y me los quitaba y podía ver otra vez. Eso fue lo contrario para él. Sin sus lentes, él no podía ver bien, pero cuando se ponía los lentes correctivos, podía entonces ver propiamente. Podía ver con la perspectiva correcta. Cuando se ponía los lentes correctos, no se podía poner cualquier lente. Tenía que ponerse los lentes correctos para poder ver correctamente. Y eso le iba a poder dar la visión correcta que necesitaba. Confianza es de la misma manera. Cuando tú y yo confiamos en Dios, es como ponerse los lentes correctivos correctos para poder ver la vida en una perspectiva correcta. No puedes nada más ponerte cualquier lente de confianza porque te va a dar una diferente perspectiva, te va a dar una vista diferente. Cuando te pones la confianza de Dios, son los lentes correctos por lo que ves la vida. Nos da la perspectiva de Dios. Nos da sabiduría de Dios, no sabiduría de la tierra. Así que cuando vemos la palabra de Dios, es como ponernos los lentes de Dios por los cuales puedo creer que es bueno, creo que dice que es bueno. Cuando reconozco eso que es bueno, me pongo los lentes de confianza mediante de Dios y voy a empezar a leer. Cuando dice estas cosas, yo pienso, yo puedo confiar, yo puedo hacer cosas buenas basadas en lo que él dice. Recuerden, este es un antídoto de preocupación. Preocupación e irritación se trata de preocuparse y descontento y de la vida en la que estoy y constantemente estoy viendo hacia afuera. Estoy preguntando constantemente por qué y preocupándose. Confianza dice, regresa aquí y confía en Dios. Deja de preocuparte, confía en lo que yo digo acerca de tu vida aquí. Y luego sigue esto diciendo, confía a Dios y hace el bien. Confiando y creyendo de acuerdo a las Escrituras nunca para con algo mental. Confianza y creyendo no termina cambiando nada más tu corazón. Yo puedo confiar en Dios todo el día, en mi creencia, en lo que yo pienso, pero si no hago algo con mi corazón y mis manos no significa nada para mí. Si Dios está llevándome a servir a otras personas y si leyera la Escritura y se alineara de cierta forma que dice amar unos a otros, soportar unos a otros, yo en mi corazón todo el día puedo decir, sí, sí, yo creo eso, absolutamente, gracias a Dios, pero si yo no empiezo a hacer nada sobre eso, no significa nada. Obras y fe van juntos. Si lees el libro de Santiago, habla de que fe sin obras es muerta. Así que yo, si yo creo lo que Dios está diciendo, entonces ya tengo que hacer algo con eso. Tengo que ponerlo por obras. Cuando lo pongo por obras, hay dos cosas acerca de preocupación e irritación. Me ayuda a mí y ayuda a otros. Ahora, hacer el bien en cuanto a ayudarme a mí toma mi enfoque de mí mismo y lo pone en la condición de alguien más en la circunstancia o escenario. Así que fíjense, yo me encuentro descontento, estoy preocupado con mi vida, me estoy enojando acerca de finanzas o lo que sea, lo que sea descontento que está en mi vida. Cuando yo digo que voy a confiar en Dios y hacer el bien, y luego digo, Dios, voy a ir y usar lo que tú me has dado para alguien más. Aún en medio de mi dolor o de mi descontento, voy a ir a servir a alguien más. En ese momento comienzo a ver otras personas en lo que ellos necesitan. Y me quita mi dolor, mi enojo por un momento. Y no más voy a estar aquí por esta persona, nada más a mí, sino poder ayudar a otras personas. Confianza me pone en los lentes de Dios, pone en los lentes por los cuales puedo ver que Él es bueno y lo que Él dice es bueno y puedo creerle a Él y puedo ver la vida de la forma correcta como debe de verse. Y tiene un resultado de eso, voy y amo y sirvo a otras personas. Así que dejo de preocuparme acerca de todas mis circunstancias y por un momento puedo estar con alguien más y servirlos en sus circunstancias. Y tal vez sea que a través de servicio me doy cuenta de mi escenario. Tengo un escenario y ellos también y el mío no es peor que ellos, el mío es peor que el mío. Esa condición humana que todos batallamos en un mundo quebrado y el precio que Él vino a redimir al mundo y a través de mí yo puedo ayudar a ser redimido, redimir al mundo quebrado. No que yo sea el redentor, sino que yo puedo ser un conducto para demostrarles la vida que ellos pueden tener en Él. Confianza es los lentes por los cuales se puede ver la vida con la perspectiva correcta. Ahora, más tarde en este verso, dice, establecete en la tierra y mantente bien. Esto es muy interesante porque cuando ves la palabra establecerte o vivir, cuando ves todas estas traducciones de la Biblia, cuando yo veo la Biblia yo leo de una traducción en la traducción New American Standard. Algunos tienen, ustedes tienen NB, ISB, hay diferentes traducciones, todas están bien, pero muchas de ellas dicen algo en cuanto a vivir o establecerla en la tierra. Todos dicen más o menos lo mismo. Pero cuando llegas a la segunda parte de este verso, muchos de nosotros en nuestras diferentes traducciones todos dicen algo diferente. Hasta lo escribí. El mío dice cultivar a la fe. El mío dice disfrutar pasturas seguras. ¿Alguien lee la versión NB? Dice disfruta pasturas seguras. NLT dice vivir seguro y prosperar. ¿Quién tiene versión NLT? Pueden ver esto. Uno dice cultivar a la fe. Otro dice disfrutar pasturas seguras. Otro dice prosperar. Y el dice ser amigo de la fidelidad. ¿Qué quiere decir el escritor? Antes de que yo pase tiempo viendo eso, cuando yo vi que mi traducción decía cultivar fidelidad, yo pensé que siempre se trataba acerca de estabilcerte en la tierra y ve a trabajar fielmente. Tú hazlo. Pero lo chistoso de esta palabra en cuanto a cómo funcionan las otras traducciones, traducen esta palabra, siempre regresa a algunas de estas cosas. A pastorear, alimentar, o comer, alimentar, pastorear, o alimentarme de la fidelidad de Dios, sus verdades y su seguridad. Así que fíjense, cuando confío en Dios y hago bien, debo de establecerme en la tierra y vivir en la tierra donde Dios me ha puesto, físicamente y en mi vida. En un momento llegamos a eso. Y mientras habito en la tierra, debo de alimentarme a pastorear de quien es Él. Y todo regresa a donde yo estoy quedándome aquí y no preocuparme con lo que está allá afuera en cuanto a lo que yo tengo o no tengo. Cuando me preocupo o me grito o envío es porque estoy viviendo acá afuera y no lo que tú tienes, pero cuando confío en Dios me regreso a lo que Dios me ha dado y me convierto en contento en lo que tengo aquí. Dos formas como en que tú y yo habitamos en la tierra. Habitamos, tú y yo habitamos en lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas y tú y yo habitamos en el Permian Basin. ¿Por qué es importante? Para Jeff Turner y la cantidad de dinero que él tiene y la casa que se le ha dado y el carro que manejo y la esposa que tengo y los hijos que tengo y la familia que me rodea, yo puedo escoger estar enojado o margado de cualquiera de esas cosas o puedo decir, Dios, gracias por lo que me has dado. Así que yo me quedo o habito en la vida que me has dado. Algunos quisieran tener otra profesión o tomar soledad y confía en que lo que Dios está haciendo es algo bueno. Cambiar tu profesión no es algo malo. No estoy diciendo que es malo, pero confiar en que donde estás en la vida es algo bueno. Mantiene el descontento lejos. También dice que habites en la tierra y creo que esto es importante para nosotros habitar en la tierra en el Permian Basin. Mientras David está escribiendo a un pueblo que está anhelando estar en la tierra prometida, mientras construyen el reino en los últimos días de su vida y están habitando en este lugar que Dios les ha dado. Yo también creo que aquí en el Permian Basin Dios nos está llamando a habitar y establecernos en este lugar. No puedo decirles cuántas conversaciones tengo con alguien que dice, me encanta la gente aquí, pero está feo y ya estoy listo para irme. O algo en cuanto a si nos cambiamos de California y queremos regresarnos. o lo que sea ahí y tal vez piensas, tal vez hablo conmigo de eso. Pero ¿cómo se vería para nosotros establecernos aquí y amar este lugar? En vez de tratar el Permian Basin como un lugar como llegar, ganar dinero y salirnos de aquí o llegar, ganar dinero y gastarlo en otro lado, ¿qué si fuera realmente que nosotros como seguidores de Jesús dijéramos, no nada más Dios hace cosas hermosas adentro de mí? Pero ¿qué si yo soy parte de Dios hacer algo grande y hermoso aquí en Mila y Odessa? Puedo hablar de eso mucho en cuanto a nuestros partes y este lugar y personas, pero ¿cómo se vería para nosotros amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, establecernos en este lugar y decir, Dios, ¿cómo puedes usarme a mí para hacer este lugar mejor y hermoso? Porque si no, siempre vamos a estar buscando la siguiente ciudad para cambiarnos a la siguiente profesión en la que cambiarnos a la siguiente lugar para salirnos o la siguiente ciudad para retirarnos o Dios está diciendo, ¿cómo se ve para ti establecerte aquí, prosperar y vivir seguro aquí y amar y comer de mi palabra, de mi fidelidad y no ponerte envidioso de lo que está allá afuera, pero quedarte aquí? me haría voltear ver a la palabra y decir, ¿qué puedo hacer yo aquí por lo que tú has hecho en mi vida? Estoy confiando en ti porque me has puesto aquí y estoy confiando en ti en lo que estás haciendo en mi vida para este lugar que se llama Midland, esa Ocraina o Andrews o Big Spring. y en vez de preocuparme de cuánto gano o cuánto no gano o la familia esto o la profesión, Dios, me voy a quedar aquí que voy a confiar en ti. Voy a servir a mi familia, voy a servir a las personas alrededor de mí, voy a confiar en ti, voy a hacer el bien, voy a habitar en este lugar y voy a cultivar, voy a comer de tu fidelidad, voy a quedarme aquí, voy a amar lo que haces tú y mientras te mueves y trabajas en mi vida, voy a seguir donde me dirijas, pero yo no voy a estar envidioso o descontento de mi vida y mis posesiones y lo que tengo. No es para decir que no tengas sueños de lo que estás haciendo en tu vida, es completamente diferente, es una conversación diferente, eso no tiene nada que ver con sueños que Dios ha puesto en tu corazón, eso tiene que ver con todo contigo preocupándote, irritándote acerca de tu vida y envidiando lo que otras personas tienen o lo que tú no tienes. confía en Dios y haz el bien, establecete en este lugar, cultiva la fidelidad, aliméntate de lo que Dios te ha dado, confía en su fidelidad, devórate lo que nos ha dado y confía en Dios, confía en Él y cultiva fidelidad. Ahora quiero llevarlos al verso 4 porque este está continuando hablándonos acerca de esta verdad, de lo que debemos hacer en cuanto a preocuparnos y envidiar. Y verso 4 va a ser mucho de lo que hablamos la semana pasada. Verso 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La semana pasada oí más personas decir, no creo que pudiera comer una carne después de la semana pasada. Me escucharon que hablé de una casa, de un lugar de carne. Me encanta de que muchos de ustedes se conectaron con esa historia porque me encanta la carne y mantequilla. Usándose la ilustración de deleitarme en esa carne en ese momento es un panorama bueno que te ayudó a conectarte lo que significa deleitarte en Dios. Y les voy a decir esta semana la semana pasada que muchos no podemos deleitarnos en Dios porque no lo hemos experimentado. No puedes hablar de la mejor cosa del mundo porque no lo has visto. No has hablado de X hasta que no lo experimentes. Entonces es difícil para ti y para mí deleitarnos en algo que todavía no hemos experimentado. Por eso creo yo que en el verso 4 cuando dice deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón va a tomar a Dios haciendo esto en tu vida mientras tú vas a Él. No es algo que tú puedes hacer solo con tus propias fuerzas porque otra vez regresándonos a esta realidad de confianza no tenemos un provecho de ti en que es bueno. A veces es difícil de meterlo en Él. Nosotros adentro en mi corazón algo está doblado y dice que voy a ver a Dios y digo no sé si eres bueno o puedo confiar en Él. Pero la Biblia nos dice que David nos tiene que recordar que nos deleitemos en el Señor. Y mientras decido amarlo a Él y me encanta sentarme con Él y mientras busco tener que me hable a través de su palabra y disfrutar una relación con Él entonces dice que Él te considera los deseos de tu corazón. Creo que hemos hablado de esto algunas veces en este lugar pero este verso no es este verso no es que si te deleitas en Dios entonces Él te va a dar todas las cosas que quieras afuera de Dios. Una de las mejores expresiones que he escuchado acerca del cielo es cuando mi pastor dejó cuando yo estaba en el séptimo preguntó Jeff si tú pudieras irte al cielo y no hubiera Jesús te darían todos los padres del cielo te quisieras ir al cielo y dije pues yo creo es lo que me han dicho que el cielo va a ser como calles de oro y mansiones y no veo como Jesús no sé para qué eso te has perdido todo el punto del cielo porque el cielo se trata de Cristo así que la misma forma se deleito en el Señor pero tengo todas estas cosas que deseo en mi corazón he perdido el punto en que me he deleitado pero si me deleito en el Señor y realmente empiezo a amarlo y pasar tiempo con Él esto es lo que sucede mi corazón comienza a cambiar mientras me deleito en el Señor empiezo a preguntarle pedirle a Dios que me llene con las cosas de Él en mi alma en mi corazón porque yo sé de acuerdo a lo que Cristo dijo de mi corazón sale destrucción y pecado así que tengo carne pero yo tengo que preguntarle pedirle a Dios que cambie mi corazón tengo que ir a deleitarme en Él y pedirle que Él cambie lo que está dentro de mí lo que sucede es que mientras me deleito en el Señor Él me da los deseos de mi corazón por eso los deseos de mi corazón quererlo más y así que me deleito en el Señor y los deseo a Él y se convierte en esta continuación diciendo Dios te quiero a ti así que tú vas a poner los deseos de mi corazón que sea amarte aún más y como resultado lo que se llena en mi corazón es Dios solo por Él y luego mientras Él cambia mi corazón y me da un corazón nuevo yo empiezo a querer las cosas de Él Juan 14, 14 pide cualquier cosa en mi nombre y lo haré pero jugamos que esto no esté diciendo que voy a ver lo que yo quiero y poner el nombre de Jesús ahí y va a suceder esto es como Dios cambia mi corazón empiezo a querer las cosas que Él quiere tal vez como empiezas a orar diferente tal vez en vez de orar Dios cambia su corazón de ellos porque se por me irritan empiezas a decir mejor Dios cambia mi corazón en vez de decir Dios cambia mis hijos por decir Dios enséñame cómo en vez de decir me canso Dios con mi esposo tal vez mejor Dios cambias mi corazón para entender cómo mi esposa percibe algo o cómo mi esposo percibe algo empieza y regresa a esta lente correctiva y decir Dios cambias mi corazón no los cambias a ellos cambia a mí primero cambia mis deseos deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón yo creo que cuando empiezas a orar oraciones del tamaño de Dios por lo que Dios está haciendo en tu corazón vas a ver cosas increíbles sucediendo tal vez no siempre sucedan de la forma como tú piensas que deben de suceder pero Dios está trabajando su voluntad en tu vida para avanzar su reino y le encanta usarlos porque Dios te ama a ti y Dios ama quiere cambiar tu corazón porque Él sabe que lo quebrado del mundo alrededor de nosotros y lo que el pecado ha hecho nuestro view de Él Dios ha corrompido nuestra vista de Él Dios quiere cambiar tu corazón pero Él le encanta que le pidas que Él te ayude a cambiar tu corazón tú no eres un robot que puede pasar y llega con un desarmador y arregla algo y te paras derecho y te está arreglado porque estabas equivocando Dios te trata como un hijo y tú y yo sabemos que como un hijo no puedes hacer cosas puedes hacer pero la relación de amor no va a hacer tiernamente caminas con tus hijos o con tu esposo o con tu esposa y es una relación y Dios hace lo mismo con nosotros pero Él se deleita cuando tú le pides que cambie tu corazón esta última pieza en el verso 5 es realmente la última aplicación de esta enseñanza donde dice verso 5 encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él actuará no sé si fue el año pasado hace algunos años Dustin Pierce estaba hablando de este verso y las palabras de encomiéndate al Señor en hebreo es esta palabra de rodar una pelota hacia Dios así que cuando yo estaba cuando mi hijo Nolan estaba chiquito como cualquier padre le mandas la pelota y te ríes y te regresan así que es este panorama de culminación de todas estas cosas diciéndole a Dios estoy dándote esto Dios yo no entiendo por qué no tengo esto Dios me preocupo por mi salud me preocupo por mi esposo me preocupo envío y Dios me preocupa envío y Dios trae todo aquí rola y compromete todo rola y compromete todo rola rola lo que tienes en frente de tu vida es este panorama de decir Dios toma aquí está Dios te llevas esto ahora no es un panorama de ti ok Lord ¿te got it? before we get to you ok we'll see you thanks Lord it's a picture of you continually being before the Lord as you roll these cares to him now on the other side this is not the picture of you rolling the ball to the Lord and him on the cell phone going hey hold on bud just a little bit when I'm doing a lot of more important things I got Trump on the phone it's it's I am rolling the ball to you Lord and the Lord and his magnificent wonder and his ability to be everywhere at once to know all things at once to be all powerful all the time can sit in front of you as well as anyone else in this room and receive the ball from you and accept your commitment to him when you worry and when you fret you can take that ball and roll it it's not this passive submissive Lord I'm just no good whatever this act of committing the ball to the Lord in regards to all these things is the picture of fighting it's the picture of fighting for your soul to say Lord I have all this angst built up I have all this fret and envy and worry and God I'm going to trust and do good I'm going to dwell in the land and believe you're good I'm going to delight in you and desire all that you have for me I'm going to delight in you and guess what Lord I'm going to commit to you my way I'm going to roll it to you because honestly Lord I'm having a hard time handling the ball myself and the Lord is a great ball handler he is a great person he is the greatest to handle your problems and handle your care and handle your worry and your anxiety and your threat and if someone prayed earlier right before we got here some of you walked into this room today and you feel like a pressure cooker about to go off because life just feels like if it gets anything else this bloom is about to explode and I'm here to tell you that the Lord desea for you to roll all of that to Him now tomorrow maybe it may be that you wake up and the problems that didn't get quote unquote fixed but you have begun this relationship saying Lord I'm going to trust you Lord I'm going to trust you instead of getting friends I'm going to fret I'm going to worry about what's happening good or bad around me my world my company my Lord right here I'm going to trust you I'm going to do good I'm going to dwell on the land I'm going to cultivate I'm going to eat I'm going to grow upon your goodness I'm going to lie in you even though everything else that God is bad or God is this I'm going to believe that you're good I'm going to trust you with my life I'm going to commit myself so today I'm going to ask you to ask you a few things and I'm going to finish what is the thing that is agitating in your life what is the thing that you're struggling what is the thing you find yourself having envy what is that thing and secondly are you willing to begin to say you change your heart that I would commit my way to you and that I would fight fighting is persistence and patience constantly rolling that ball to you that ball may feel like it comes in our lap again sometimes and roll it over and give our care to him that he loves when you and I we're going to pray that he loves it when you and I we're going to pray that we're going to pray we often have so many things that are giving us worry and we fight over it but we have to believe and we have the ability to trust in you to do good to live on the land and give us to live on your faithfulness right here in front of us and God has to believe in it so we're going to do it we're going to to give our hearts change because you're asking because we're asking you to change our hearts Lord we love you and we love us so much that you've shown us this demonstration a través de tu hijo Jesús te amamos en el nombre de Jesús amén gracias por permitirme estar aquí que tengan un buen día Dios los bendiga